No te vayas, anhelamos más Nos postramos en tu altar Que tu gloria tiene este lugar Solo los apasionados levanten sus manos Que se escuche su voz en el cielo Hasta que tu gloria nos consuma Adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma Adoraremos Aleluya No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos Ni mayor necesidad Ni mayor necesidad Ni mayor necesidad No pararemos Hasta que tu gloria nos consuma No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos